Ok, muy buenas tardes, quiero darle la bienvenida a todos quienes nos están acompañando ya en este ciclo de exposiciones conversatorios que tenemos aquí en el programa de doctorado de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile que nace como una iniciativa de los estudiantes de primer año del programa en comunicación de estas instituciones quiero agradecer por supuesto en forma especial a los directores del doctorado de ambas instituciones don Carlos del Valle de la Universidad de la Frontera y don Rodrigo Brown de la Universidad Austral de Chile por darnos esta oportunidad de desarrollar este ciclo de exposiciones y conversaciones que vamos a partir ahora en este minuto con don Fernando Atria, abogado de la Universidad de Chile doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo, hoy parte de la Convención Constituyente por el Distrito 10 que está conformado por las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Granja, Macul y San Joaquín vamos a tratar el tema de hacia un nuevo régimen de lo público neoliberalismo constituyente, cuerpos, pueblos y nuevas subjetividades políticas Fernando, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta primera exposición conversatorio ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias mucha actividad me imagino, ¿cuándo parte ya la convención? ¿cuándo se arma y empiezan ya a trabajar? la convención se instala el domingo, el 4 de julio, a las 10 de la mañana excelente, excelente, hemos estado ahí muy atentos bueno, vamos a dar inicio entonces a este primer ciclo, esta primera charla, esta primera exposición contigo Fernando, así que el micrófono es tuyo, completamente bueno, muchas gracias, primero que nada quiero dar las gracias al doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Astral por esta invitación a conversar sobre lo público, el régimen de lo público y el proceso constituyente, por cierto a mí me gustaría referirme en ese orden, a dos cosas al proceso constituyente y cómo entender lo que ha estado pasando, creo yo y cómo entonces proyectarlo para lo que viene y después a a la cuestión de lo público en particular referencia a los derechos sociales que yo creo que ha sido un tema que ha empujado la transformación constitucional, es algo bien interesante y digno de ser notado que la demanda constituyente no fue una primera demanda fue una segunda demanda la primera demanda fue una demanda de transformación en educación, en pensiones seguridad social, en salud, etc. y por eso entonces el tema de los derechos sociales en materia, en la discusión constitucional no es un tema más de los muchos otros temas sino un tema bien central y después entonces proceso constituyente y estado social, derechos sociales lo público para hablar del proceso constituyente a mi juicio es necesario comenzar desde el 18 de octubre uno podría también y si ustedes quieren podremos hacerlo después preguntarse qué había pasado a este respecto antes del 18 de octubre pero el 18 de octubre, creo yo fue el día de la irrupción de lo que la teoría constitucional llama un poder constituyente en lo que yo llamaría su primera fase la primera fase es la fase que uno podría denominar el momento destituyente el momento de la negatividad el momento en que lo que irrumpe es una voluntad de negación de lo que existe no más constitución del 80 no más abuso no más clase política no más AFP no más neoliberalismo etc. yo creo que era claramente discernible el 18 de octubre y esto claramente discernible contemporáneamente que era ese un momento fundamentalmente de negatividad que uno podría resumir en no al estado de cosas actuales la teoría y esto esto es importante porque se ha estado discutiendo a propósito de una convención soberana o no la teoría dice que el poder constituyente no está sujeto a reglas porque es la fuente de las reglas esto puede ser leído en una clave por así decirlo puramente conceptual o en clave política cuando uno no lee en clave política yo creo que eso es exactamente lo que hemos podido observar en su desarrollo desde el 18 de octubre en adelante es decir hemos podido observar un poder que en su afirmación y desarrollo precisamente va adecuando a él mismo las reglas y la institucionalidad vigente pero para especificar un poco más lo que quiero decir con poder constituyente lo que ocurrió el 18 de octubre fue una irrupción no institucionalmente mediada del pueblo pero sería un error verlo como si fuera pura facticidad el hecho de que no fue pura facticidad se muestra no en un análisis detallado minucioso de lo ocurrido ese día como si en ese análisis uno pudiera encontrar la clave porque que no fue pura facticidad se encuentra por así decirlo en la esfera del sentido y cuando volvemos la vista atrás podemos observar el sentido de ese día ese fue el día en que la forma política hasta entonces vigente en Chile caducó y cuando digo que la forma política caducó no estoy haciendo un juicio de valor no estoy diciendo que a mí me habría gustado que hubiera caducado estoy haciendo un juicio que yo reclamo o pretendo que sea puramente descriptivo y se nota en muchas cosas por cierto pero una especialmente notoria es que la constitución dejó de ser una norma buena o malamente reconocida por todos como un criterio públicamente validado de actuación política en términos de lo que uno puede leer en el diario desde ese día empezó a observarse acción inconstitucional acción inconstitucional que no implicaba para quienes la realizaban costo político alguno eso creo yo que la acción explícitamente inconstitucional no implique para quienes la realizan costo político alguno muestra que la constitución como norma que guía la conducta de los actores políticos ha caducado la irrupción en este sentido de un poder constituyente en este momento inicial de la negatividad inaugura lo que podríamos llamar un momento constituyente de nuevo esto no es una cuestión de valoraciones sino de observación de la realidad en mi opinión lo que caracteriza a un momento constituyente es la inversión de la relación entre normas y hechos en condiciones normales las normas determinan los hechos discutimos por ejemplo sobre el tipo de legislación que debemos darnos o si adoptar una regla u otra regla bajo el supuesto que tener una regla u otra va a ser una diferencia en cuanto a la facticidad de las cosas porque en general los hechos se van a adecuar a las normas que tenemos por eso son importantes las normas por cierto esta observación exige una serie de calificaciones y limitaciones etcétera pero yo creo que pese a todas esas calificaciones que haya que hacer todo el supuesto de nuestras discusiones sobre las normas es que los hechos se van a adecuar a las normas en un momento constituyente esta es la relación que se invierte y los hechos pasan a ser la medida de las normas ahora no se trata de que las normas disciplinan los hechos como en condiciones de normalidad sino que ellas las normas deben ser capaces de contener los hechos de canalizar los hechos para dar un orden al extraordinario poder que define un momento constituyente si las normas y los hechos en un momento constituyente no coinciden los hechos corregirán a las normas y no las normas a los hechos si las normas no admiten ser corregidas entonces lo que ocurrirá es que las normas se entre comillas quebrarán se romperán y a mi juicio sin la espectacularidad revolucionaria a la cual la historia no tiene acostumbrado por cierto sin esa espectacularidad sin la espectacularidad del palacio de invierno esto es exactamente lo que muestra lo que se devela cuando uno observa el devenir del proceso constituyente y ahora uso proceso constituyente significando el proceso institucionalmente diseñado desde el 18 de octubre hasta ahora al recordar las características del itinerario constituyente previsto en el acuerdo del 15 de noviembre podemos observar que pese a las posibilidades que ese acuerdo abrió el diseño que él contenía era claramente inadecuado para la manifestación del poder constituyente del pueblo y este claramente inadecuado no es así porque lo digo yo es lo que nosotros podemos ver en retrospectiva con lo que ocurrió el hecho de que el diseño institucional las normas que pretendían regular el proceso constituyente haya sido manifiestamente insuficiente o inadecuado para la expresión de ese poder constituyente no quiere decir como habría querido decir en condiciones de normalidad que entonces ese poder constituyente no podría manifestarse lo que quiere decir es que ese proceso constituyente resignificó y readecuó las normas para que fueran adecuadas para la expresión de ese poder constituyente y es cosa de recordar el toda el agua el 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 toda el agua que ha pasado bajo el puente desde el 15 de noviembre en estas materias ¿no? primero paridad por cierto segundo escaños reservados tercero adecuación de las reglas sobre independientes noten ustedes la diferencia en la facilidad que hubo para adecuar esas reglas sobre candidaturas independientes para la convención constitucional de la discusión que está habiendo ahora para hacer la misma adecuación respecto de la elección parlamentaria esta segunda adecuación es más difícil porque esta es una cuestión más normalizada que la primera entonces paridad escaños reservados adecuación de las reglas sobre independientes después adecuación de otras reglas sobre independientes en cuanto a la inscripción de las candidaturas anticipación recuerden ustedes la predicción de que pese a todo eso no se iban a inscribir suficientes candidaturas independientes por el tiempo que quedaba entre las últimas reformas y el día crítico para la inscripción de las candidaturas pues bien esas candidaturas se inscribieron después recuerden ustedes la anticipación que se hacía de que a pesar de que las candidaturas independientes iban a tener buena votación no iban a ser eficaces en virtud del sistema electoral y eso también se mostró una predicción equivocada y por último por cierto perdón con el resultado de que la convención constitucional tiene un grado de representatividad creo yo de la realidad del pueblo chileno que está órdenes de magnitud más arriba que lo que estamos acostumbrados en la cámara de diputados y por último por cierto lo que uno podría llamar la última o la la adecuación final del proceso institucionalmente diseñado fue la neutralización de lo que uno podría haber visto como la neutralización la regla de los dos tercios que permitía o se anticipaba que iba a permitir un veto unilateral de quienes han defendido todo este tiempo la constitución de 1980 perdió esa capacidad esa virtualidad en función del resultado de la elección del 16 de mayo y entonces en ese contexto lo que uno puede observar creo yo entonces es primero la irrupción en el momento en el momento de la negatividad de un poder constituyente como un poder que altera la relación entre normas y hechos y luego ese poder en acción en acción sin la espectacularidad revolucionaria por cierto y eso hace que sea más fácil perderlo de vista y quedarse simplemente en la superficie jurídica de las cosas y entonces no notar que lo que estaba pasando era la la adecuación de las normas a los hechos movida por la por la necesidad creo yo de evitar que la forma institucional del proceso se quebrara y para evitar que la forma institucional del proceso se quebrara era necesario hacer todas las adecuaciones que fue necesario hacer y el resultado de eso como podemos verlo hoy día es que es difícil pensar un escenario en que sea más notorio que la fuerza la misma fuerza que rompió el 18 de octubre está presente dentro del momento institucional es decir eso podría tener el ícono en que algunas figuras individuales que son que se identificaban con la primera línea en la plaza de Inida están hoy día han sido elegidos como convencionales para la convención constitucional el momento de la convención constitucional es lo que yo llamaría la segunda fase de manifestación del poder constituyente porque es la fase de la positividad es la fase instituyente en que ya la cuestión no es no al estado de cosas actual sino sí a un estado de cosas distinto sí a una nueva constitución sí a una nueva forma política que reemplace la forma política que caducó como consecuencia de la irrupción inicial del poder constituyente el 18 de octubre ¿cuáles son las características muy rápidamente caracterizadas de esa nueva forma política de esa nueva constitución como yo las veo ¿qué es lo que a mi juicio responde a la demanda constituyente que ha irrumpido y que se ha estado manifestando el 18 de octubre yo diría que son esa demanda se puede caracterizar por tres dimensiones y dos ideas transversales las tres dimensiones son la primera democratización es decir esta creo yo es la distinción la dimensión fundamental no en el sentido de la más importante pero sí en el sentido de la que hace hará la diferencia entre que haya una nueva constitución que logre solucionar la crisis política en la cual estamos o no la haya democratización significa un poder que sea visto por la ciudadanía por el pueblo como la medida de su empoderamiento hoy día mi impresión es que como resultado de 30 años de vida bajo la constitución tramposa y la cultura que ella fue creando bajo ella la política institucional es vista no como empoderamiento como una institucionalidad que existe para darle forma y eficacia al poder del pueblo sino precisamente para lo contrario para neutralizarlo para incapacitarlo si este problema no es solucionado si la nueva constitución no logra crear una forma política que en este sentido pueda reclamar una legitimidad que la forma política que existía hasta el 18 de octubre perdió totalmente entonces la nueva constitución no va a solucionar el problema y si no soluciona el problema esa crisis va a continuar existiendo y va a seguir profundizándose y habrá una nueva irrupción en el futuro por eso yo creo que este primer elemento es lo que marca la diferencia entre que haya algo que sea genuinamente una nueva constitución y no lo haya pero en segundo lugar el tema que yo ya mencionaba como el que sirvió de punta de lanza lo que fue lo que ha sido durante los últimos 15 años la demanda que ha empujado a las demás que es una demanda de transformación de el modelo social económico y político neoliberal y que se manifiesta en la demanda de derechos sociales es decir la transformación que es lo que yo esperaría que lograra la nueva constitución de un estado subsidiario en un estado social en un sentido que especificaré en un minuto más porque la tercera la tercera dimensión de la nueva constitución en este momento de la positividad es un creo yo es que la nueva constitución debe crear o debe debe habilitar al estado para orientar estratégicamente el desarrollo porque un modelo de desarrollo una economía por cierto no es solamente una manera en la cual la manera en la cual los países producen su PIB es corresponde a una determinada sociedad y entonces si la cuestión del modelo de desarrollo está removida de la política como lo hace la constitución vigente entonces esa dimensión de la sociedad que queremos ser queda también removida de la política los dos temas transversales que yo esperaría que la nueva constitución reconociera y que yo dificulto que con la composición que la convención tiene no estén en la constitución como tales son por un lado la cuestión general del cambio climático y de la sostenibilidad medioambiental y la relación entonces con las comunidades con el crecimiento económico el modelo de desarrollo etcétera todo ese tema genéricamente considerado como ustedes ven afecta transversalmente muchas de las cuestiones de la nueva constitución y la segunda es ciertamente una perspectiva de género que también afecta no solamente a una alguna disposición en el catálogo de derechos fundamentales como un derecho a igualdad o algo de ese tipo sino más bien afecta transversalmente a la en principio todos los contenidos de la nueva constitución ahora como yo les decía yo quiero detenerme en el segundo de los elementos en el estado social lo que nosotros tenemos hoy día en Chile es lo que se ha llamado un estado subsidiario y digo se ha llamado porque el principio de subsidiariedad o el estado subsidiario tienen en Chile un significado propio ¿no? subsidiariedad nosotros debemos entender que es un chilenismo es verdad que existe otra palabra que es igual subsidiariedad que se usa fuera de Chile ¿no? pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos subsidiariedad esto es lo que los defensores del principio de subsidiariedad hacen a mi juicio en mi opinión confundiendo las cosas ellos dicen el principio de subsidiariedad no tiene nada que ver con el neoliberalismo porque viene de la doctrina social de la iglesia y es una tercera vía entre socialismo y liberalismo etcétera etcétera todo eso por cierto es muy interesante pero no tiene nada que ver con lo que en Chile ha sido el estado subsidiario en Chile el estado subsidiario es un estado neoliberal que en materia de derechos sociales se define porque niega niega derechos sociales diría yo pero la manera positiva de ponerlo es porque es un estado cuyo deber fundamental es asegurar las condiciones del mercado y no la realización de derechos sociales y yo creo que los derechos sociales son una forma alternativa al mercado por lo tanto un estado cuyo deber fundamental en educación en salud en seguridad social para nombrar las tres esferas características de derechos sociales tiene el deber de o sea el deber fundamental es el de proteger las condiciones del mercado es un estado que niega los derechos sociales ¿qué es un estado social? y aquí por cierto uno podría hablar largamente y si a ustedes les interesa podemos conversarlo más tarde pero yo usaría para caracterizar la idea de estado social la manera en que se eligió en 1970 al reformar la constitución de 1925 para introducirle precisamente derechos sociales ahí se introdujo a la constitución de 1925 una caracterización del estado del deber del estado que en realidad venía tomada del artículo 3 de la constitución italiana de 1946 que se llama es denominada usualmente la cláusula de remoción de obstáculos por su contenido esa cláusula que fue parte de la constitución de 1925 desde 1970 disponía lo siguiente el estado deberá remover los obstáculos que limiten en el hecho la libertad e igualdad de las personas y grupos y garantizará y promoverá su acceso a todos los niveles de la educación y la cultura y los servicios necesarios para conseguir esos objetivos a través de los sistemas e instituciones que diseñare la ley pero noten ustedes el estado deberá remover los obstáculos que limiten en el hecho la libertad e igualdad de las personas y grupos eso ciertamente no es un estado subsidiario porque es un estado que tiene que atender a que hay condiciones fácticas que limitan la libertad e igualdad de todos esta idea de que la igualdad no es una cuestión de normas sino de hechos diría yo es el punto o uno de los puntos centrales a la manera en que yo lo entiendo de que ha levantado el movimiento feminista porque el movimiento feminista desde hace mucho tiempo se ha enfrentado al hecho de que normativamente la desigualdad entre hombres y mujeres ya no existe existía es verdad pero hace mucho tiempo que normativamente hombres y mujeres han sido declarados iguales ante la ley y esa igualdad normativa ha sido no totalmente fútil yo no creo que sea indiferente que las reglas declaren iguales a hombres y mujeres pero ha sido manifiestamente insuficiente porque la desigualdad que afecta a las mujeres no se encuentran las normas se encuentran prácticas sociales en la institución social no legal social de la familia en la manera en que la mujer es tratada en el mundo del trabajo en la manera en que es socialmente valorado el trabajo que hace y la remuneración que recibe pero eso no son no son cuestiones de normas son cuestiones de prácticas sociales por eso la idea de un estado que tiene el deber de remover los obstáculos que de hecho impiden la igualdad y la libertad es una manera de primero por supuesto redefinir la función del estado de una manera radicalmente distinta a como lo hace el estado subsidial el estado neoliberal pero además si ustedes lo notan también es una manera de redefinir igualdad y libertad porque igualdad y libertad entonces dejan de ser estatutos jurídicos y pasan a ser condiciones fácticas y la idea de derechos sociales es precisamente esa la idea de derechos sociales es que la libertad tiene condiciones materiales y si todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derechos todas las personas en realidad si todas las personas tienen derecho a igual libertad y la libertad tiene condiciones materiales entonces la conclusión forzosa es que todos tienen derecho a igualdad en esas condiciones materiales esas condiciones materiales no son todas no todo es un derecho social son las más fundamentales desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad y esa es la que son las responsabilidades la responsabilidad especial de un estado social que es lo que yo creo que ha sido la demanda fundamental que ha empujado a la demanda por nueva constitución cuando los movimientos sociales que empujaban esta demanda por derechos sociales por un estado social etc cayeron en cuenta de que ese estado social era constitucionalmente imposible bajo la constitución actual ese es el momento creo yo en que la demanda por un nuevo modelo de estado en el sentido de estado social se transformó en una demanda constituyente a mi juicio esto ya puede observarse en el 2011 y por eso mi observación al principio de que si bien el proceso constituyente comienza el 18 de octubre por supuesto que sus antecedentes pueden rastrearse yo creo que por lo menos desde la primera irrupción de un movimiento social importante como para cambiar la agenda que fue el año 2006 con el movimiento secundario y por cierto después el movimiento 2011 etc una observación una observación final atendido alguna cosa que me observaron al invitarme y que tiene que ver con que este es un programa de un doctorado en comunicación yo creo que buena parte hay algo interesante acerca de la discusión sobre la manera en que la nueva constitución debe o no regular la comunicación social los medios de comunicación porque yo creo que eso refleja es un es un espléndido ejemplo de la diferencia entre un estado subsidiario y un estado social un estado subsidiario cuya función principal es asegurar las condiciones del mercado no tiene otro deber respecto de los medios de comunicación como en cualquier otra esfera que ese asegurar que haya mercado y entonces en la medida en que haya condiciones que constituyan fallas del mercado intervenir pero en la medida en que no hayan fallas del mercado el estado no tiene ninguna razón ni justificación para intervenir pero si lo que uno espera del estado es que sea un estado atento a identificar los obstáculos que impiden la igual la igualdad y la libertad de todos entonces por supuesto que esto abre una pregunta por cuál es cuál es la regulación de los medios de comunicación que es adecuada para crear una condición condiciones de igualdad condiciones de hecho de igual de igualdad y libertad para todos a mi juicio y esto también es una discusión más larga por cierto yo creo que esas condiciones se refieren o sea esa cuestión debe responderse mucho más mirando a cuáles son las condiciones que permiten una comunicación política pluralista y libre en ese sentido más que pensar mecanismos estatales de intervención con la operación de los medios de comunicación yo creo que hay una diferencia importante entre mecanismos estatales de intervención directa como se ha sugerido pero también y condiciones de operación de ese ámbito social que asegura mayor pluralismo y de ese modo mayor igualdad y libertad para todos como este último punto como un punto que probablemente a ustedes les es de especial interés y que puede fácilmente creo yo conectarse a la distinción que yo creo que va a ser central en la discusión constituyente entre un estado subsidario y lo que yo llamaría en los términos explicados un estado social y bueno habiendo dicho eso quedo quedo a disposición para de ustedes para para conversar sobre lo que les resulta interesante muchas gracias muchas gracias fernando y quiero inmediatamente tomar la la palabra a raíz de lo último que dijiste porque me parece tremendamente interesante mientras obviamente nos van apareciendo las preguntas establecer justamente este este ámbito de lo de lo cultural comunicacional de alguna manera dentro de de todo lo que acabas de exponer cruza un un aspecto cultural muchos muchos ámbitos de hecho la idea de de cómo los hechos se van van conformando la norma y y en este en esta nueva en esta nueva esfera de lo público digamos que pone en la palestra justamente el proceso constituyente nos 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 obliga a mirar el ámbito cultural como sustancial y una de las cosas que pasa justamente desde el punto de vista mediático es que el relato mediático se sostiene en una suerte de hiper consumismo constantemente ¿cómo crees tú que en definitiva también el este este proceso constituyente naciente se puede hacer cargo o puede de alguna manera establecer una instancia de cambio en lo cultural concretamente? Bueno yo creo si entiendo si mi interpretación de tu pregunta Jaime es correcta y si no lo es por favor hámelo notar pero yo entiendo yo creo que esta es una cuestión que va va bien al centro de lo que estamos conversando porque la pregunta es ¿cuán públicamente relevante es la esfera constituida por la comunicación política? ¿por qué uno podría decir que yo creo que es la solución actual? no hay relevancia pública hay relevancia pública en que haya libertad en el sentido de que no exista censura está bien eso eso sí es relevante públicamente y para eso tenemos reglas instituciones acciones recursos para evitar la censura está bien pero una vez que ya tenemos un espacio libre de censura en el sentido estricto del término hay algo más que sea públicamente relevante hay algo que hay se justifica que decidamos políticamente que queremos que sea de un modo y no de otro yo creo que la lógica actual es que no hay nada público ahí o sea los públicos están en la proscripción de la censura y la creación de un espacio libre en el sentido de sin censura y yo no querría decir que eso por cierto es insignificante o sea quienes tenemos quienes tenemos recuerdos de antes de la 1990 sabemos que eso importa pero yo creo que hoy día eso es manifiestamente insuficiente y para compensarlo o sea lo que falta precisamente es la publicación de al menos una dimensión de la comunicación política y aquí yo creo que es bien interesante notar que nosotros hemos vivido vivimos el neoliberalismo en dos fases la primera fase del neoliberalismo era la fase por así decirlo brutal privatizadora en que la idea de hacer hacer privado lo público se manifestó del modo más brutal posible por la vía de vender las empresas estatales no sea de jurídicamente traspasar de lo público a lo privado en sentido jurídico formal a las cosas pero yo creo que después vino una segunda fase en que en que empezó a notarse de que no era necesario recurrir a la brutalidad de la privatización para lograr la misma finalidad todo lo que era necesario era que lo público empezara a quedar sujeto a las mismas reglas de operación que lo privado el mercado la disciplina de mercado haría el resto y yo creo que no hay mejor ejemplo de esto que Televisión Nacional de Chile porque todo el sentido de tener un canal de televisión público es precisamente decir no se importa hay una cuestión pública envuelta en la comunicación política y la comunicación cultural en realidad en la cultura más que la comunicación política pero incluye la comunicación política y por eso nos interesa que exista nos interesa a todos que exista un actor relevante que no esté sometido a la disciplina del mercado y que entonces pueda desarrollar una una acción que no sea la consecuencia de las fuerzas del mercado pero tener un canal de televisión público en ese sentido y esperar de él que se financie vendiendo publicidad en el mercado es lo mismo que no tener un canal de televisión público precisamente por esto porque más allá del momento inicial del entusiasmo en que el etos del canal puede modificar afectar la manera en que actúa con el tiempo la disciplina del mercado opera con un efecto implacable solamente puede hacer lo que rinde en el mercado y entonces el canal de televisión es jurídicamente público pero en los hechos se comporta igual que un mercado privado porque está expuesto a las mismas presiones me refiero a las presiones del mercado que los canales privados entonces ese segundo momento neoliberal yo creo que es el más el más insidioso porque retiene el carácter público de un banco del banco del estado del canal de televisión de las universidades estatales que se financia cobrando colegiatura pero las priva de su contenido público y yo por eso yo creo que es muy importante esta idea de un estado social que reclama para lo público un estatus distinto y ese estatus no puede ser solamente una condición jurídica tiene que ser un régimen de operación que permita que desempeñe una función suficientemente distinta de los actores privados y eso creo yo es lo que va a estar en discusión en el proceso constituyente Fernando hay otro elemento dentro de lo que tú planteaste mientras estamos esperando a que por supuesto hago la invitación a que todos hagan sus preguntas ahí tenemos a dos colaboradoras fantásticas que nos están haciendo llegar las preguntas pero no quiero dejar pasar algo que tú planteaste dentro de estas tres dimensiones que mencionaste y uno tiene que ver justamente con la democratización y la idea de el pueblo en tanto empoderarse y que también de alguna forma tiene que ver con este discurso o este relato finalmente la idea de lo público también está tremendamente descalificado en ciertos aspectos está muy puesto como un valor pero está descalificado cuando uno incluso lee a ciertas personas que podrían abrazar esta idea ¿cómo crees tú que se puede empezar a establecer nuevamente una relación o un vínculo del pueblo de empoderar al pueblo en el discurso y establecer también una democracia finalmente participativa y no solamente representativa entendiendo que el mundo político es sustancial en este quehacer hay algo que está constantemente cuestionado y está constantemente en tensión yo creo que esa pregunta que tú haces es la pregunta central para lo que viene del proceso constituyente o sea si no hay respuesta a esa pregunta si no se puede hacer entonces yo creo que el proceso constituyente no va a ser exitoso la manera en que yo lo pondría que no es la única entiendo y ni siquiera quizás es la más pacífica es que yo creo que una de las cosas que produjo la constitución del 80 fue la desacreditación completa a mi juicio de la idea de representación política porque en rigor si yo soy representado por otro cuando ese otro actúa yo estoy actuando entonces la representación en rigor no puede ser vista como una negación de la participación es una manera de ampliar la participación para quienes no pueden participar en primera persona esa es la lógica de la representación pero yo creo que en los hechos en la experiencia ciudadana la representación lo que ha venido a significar es exactamente lo contrario la representación es exclusión y por cierto eso explica creo yo la el total la total deslegitimación de las instituciones representativas porque la idea central sobre la cual se construyen se desfondó por así decirlo ahora yo creo en mi opinión no puede haber y esto claro yo entiendo que esta es una discusión mucho más larga así que hasta cierto punto es un poco desvergonzado de mí dejar caer esta idea pero tiene que venir aquí yo creo que no puede haber una política democrática sin representación yo creo que la representación es una condición necesaria de la política democrática pero tiene que ser una representación de verdad no lo que hemos aprendido a conocer como representación y yo creo que esa es la función principal que yo le atribuiría a la nueva constitución de revalidar la posibilidad de la representación de un modo que no sea exclusión y parte de eso va a ser lo que ocurra durante el proceso constituyente el proceso constituyente tiene que ser visto como un proceso que representa en el sentido de que lo que salga de la convención sea algo nuestro y cuando digo nuestro no digo de nosotros los convencionales digo de nosotros todos y en ese sentido como es nuestro es representativo y tiene que ser entonces suficientemente distinto a la política que conocemos yo por supuesto con lo anterior yo no estoy diciendo que la nueva política la política de la nueva constitución no tiene que ser mucho más participativa de la que es simplemente por así decirlo una reubicación sistemática del problema de la participación yo no lo pondría como una alternativa a la representación yo lo pondría como algo que muestra que la representación es genuina y no es un intento de incapacitación a eso me refería yo con una institucionalidad política que sea vista como creada para dar poder al pueblo en vez de desempoderar y yo creo que ese es el desafío principal de la nueva constitución y de la convención constitucional y en ese aspecto Fernando y aquí me sumo a una pregunta que nos llegó que plantea lo siguiente dice que has dicho que la convención es la fuente de las reglas y que en última instancia los hechos predominan sobre las reglas para algunos sectores la actuación de la convención está limitada y se ha insistido mucho en que queda fuera de su alcance en lo referido a la soberanía que es uno de los grandes temores de esos sectores cuáles serían los límites reales de las actuaciones de la convención constituyente que ahí yo creo que es importante distinguir límites en sentido conceptual de límites en sentido político por ejemplo para poner los casos que no son conflictivos y después movernos hacia los conflictivos la constitución actual dispone que la nueva constitución debe respetar el principio democrático no eso está puesto en el artículo 135 dice esto quiere decir por ejemplo que la convención no es libre para darle a Chile una forma monárquica claro eso es conceptualmente una limitación hay algo que la convención podría querer y que no puede querer bien ahora yo diría que políticamente hablando esa limitación es insignificante no tiene contenido político porque hasta donde yo sé no tiene relevancia la idea de darle a Chile una forma monárquica entonces en la medida en que las limitaciones actualmente existentes en las normas sean de este tipo está bien sirven para decir que conceptualmente no es soberana pero no afectan el punto no son relevantes ¿cuáles son las relevantes? yo creo que yo creo que no hay o sea creo que hay una que tiene que ver con cómo se forma la voluntad de la convención que es la regla de los dos tercios yo diría que la el contenido político problemático de la regla de los dos tercios fue disuelto por el pueblo en la elección del 16 de mayo nadie tiene el tercio que necesita para vetar y eso quiere decir que la regla de los dos tercios deja de ser una regla que esconde una neutralización como yo creo que fue pensada y pasa a ser una regla que asegura que la nueva constitución necesita apelar a un espectro amplio del pueblo chileno y la otra que también se ha mencionado es la de los tratados internacionales que bueno esta es una discusión un poco más técnica sobre la relación entre el derecho nacional y los tratados internacionales pero yo diría para decirlo en breve que lo que esa regla quiere decir es que la nueva constitución no puede disponer que el Chile que nace con la nueva constitución llamémoslo Chile 2 es un país distinto que el Chile anterior a la nueva constitución llamémoslo Chile 1 y que por consiguiente los tratados firmados por Chile 1 no obligan a Chile 2 eso es lo que está excluido ahora yo creo que eso que con la nueva constitución nace un nuevo país que no está obligado por los tratados internacionales anteriores eso es una posición similar a darle Chile a una forma monárquica nadie está diciendo eso o sea eso no es una posición que no tiene relevancia política por cierto hay algunos que leen una limitación mucho más precisa en cuanto al espíritu de todos los tratados internacionales especialmente los de libre comercio yo creo que eso es un error claro si uno entiende eso como una interpretación como una exigencia mucho más precisa de adhesión a cada una de las disposiciones de esos tratados en el sentido más sustantivo que se le atribuye esa disposición sería un problema pero yo no creo que lo sea por las razones que yo te he dado yo creo que solo excluye algo equivalente a la exclusión del principio monárquico y entonces tiene la misma relevancia política que la exclusión del principio monárquico por lo tanto en el término políticamente significativo yo creo que la convención tiene soberanía más preguntas tenemos Fernando Katy Garriga pregunta ¿cómo funcionaría la representación de lo público desde una perspectiva descentralizada? ¿cómo se integran las necesidades desde regiones distintas a la metropolitana en los diferentes niveles de discusión que se dará dentro del proceso constituyente? hay un elemento bien bien interesante Fernando que tiene que ver justamente con la descentralización y creo que tocas un poco dentro de los temas a cambiar cambio climático género etcétera bueno plurinacionalidad también ¿qué pasa con eso? con la descentralización sí ahí también hay una cuestión que es central yo creo que el orden territorial del estado hoy no es del siglo XX es del siglo XIX yo creo que si Chile se da una constitución con un poder centralizado como el que tiene la constitución actual en 2022 yo creo que lo que vamos a hacer ante el mundo es el ridículo entonces yo creo que hay una cuestión fundamental en la democratización del poder va creo yo en las condiciones actuales la descentralización del poder la transferencia de poder a las regiones para hacerse dueños para hacerse actores de su propio destino yo creo que esa es una cuestión fundamental yo no tengo ahora una idea de cómo debería ser ese orden yo tengo ciertas ideas generales por ejemplo creo que la solución que se le dio al problema en España es una solución bien interesante nadie habría previsto en 1978 que las comunidades autónomas de entonces iban a devenir lo que son hoy día es decir fue un proceso capaz de ir creciendo en función de lo que estaba ocurriendo esa idea que la cosa no quede fijada en la constitución de una vez para siempre sino que lo que se cree sea una institución una forma de organización del poder que pueda ir siendo ir evolucionando yo creo que a mí es una idea que me resulta atractiva pero en general yo diría para las propuestas más específicas yo creo que quienes tienen la primera palabra no diría la última pero sí la primera son quienes han sufrido el centralismo porque han pensado esto se ha pensado esto de cómo organizar un poder descentralizado en Chile y yo creo que esos esfuerzos de pensar esas posibilidades tienen que ser oídos en primer lugar tenemos una pregunta de YouTube pero sí, sí, sí Mauro te voy a dar la palabra al tiro pero quiero dar también por orden también está Camila que quiere preguntarte a ver en YouTube pregunta Tomás Norambuena ¿qué se hace para que las empresas del Estado no sean un botín para los partidos políticos o los amigos del presidente? yo bueno te dejo a ti la respuesta Fernando después viene Mauro después viene Camila que también están ahí a la espera de hacer sus preguntas yo creo que eso que hoy día nos parece que es lo que resulta natural eso es parte de las patologías o sea nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros estamos discutiendo de las cuestiones institucionales y constitucionales en el contexto de que hemos visto derrumbarse desde dentro una forma institucional completa o sea nosotros llegamos hasta el grado final de la patología no fue posible detener ese proceso antes y esa patología en ese estado avanzado de desarrollo se empieza a manifestar en todo entonces yo creo que tomar como estándar de lo que es normal que ocurra lo que ahora nos parece normal en el momento de máximo desarrollo de la patología bueno nos va a dejar con una visión bien deformada a lo que viene por supuesto esto no quiere decir que no sea una pregunta interesante en el sentido de cómo pensarlo pero yo creo que hay una o sea que la creación de una forma política legitimada o en vías de legitimación yo creo que va a tener efecto en cómo opera el estado por lo menos el primer efecto muchas gracias vamos a darle la palabra a Mauro después viene Camila Rojas Mauro bueno agradecer en primer lugar Fernando impecable mira quería llevarte un poco a un comentario que estaba hace un rato atrás dando vuelta y tiene que ver con lo siguiente en el contexto de la revuelta se explica en un conjunto de potencias uno podría decir potencia territorio potencia feminista potencia derogante que tú la describiste en clave de negatividad como momento destituyente revocatorio de la racionalidad abusiva de la institución en su conjunto y yo estoy completamente de acuerdo contigo con la necesidad de una trazabilidad y que todo este campo polisémico y antagónico tenga una cierta configuración sociopolítica en esta fase del proceso constituyente pero te pregunto digamos bueno te puedes relacionar ciertamente de múltiples formas con esta pregunta que es una forma de contestar también una pregunta ese potencial imaginal que se despliega a propósito del 18 de octubre entre los formatos modernizantes que tuvimos en Chile y la potencia plebeya o la potencia imaginal entendiendo lo imaginal como una dimensión política acaso no te resulta fértil productivo que sea un campo de interpelación de disrupciones un campo digamos que de una u otra manera esté asediando esté digamos interpelando a lo que son los movimientos institucionales Fernando ¿no te parece que esa tensión debe tener algún lugar entre fuerzas destituyentes y movimientos constituyentes sin el ánimo de prender ninguna dialéctica ¿cómo verías tú esos polos en tensión por llamarlo de alguna manera? No a eso yo me refería Mauro cuando yo decía en respuesta a algo que había dicho Jaime antes que yo no creo que la participación sea una alternativa a la representación sino algo que le da realidad a esa representación por eso yo creo que por ejemplo los llamados a rodear la convención tú dices asediarla pero esos llamados a rodear la convención claro si uno si uno aclara desde el principio que estamos llamando a rodear no en el sentido de que haya piquetes con espadas y guadañas ¿no? es decir no acoso violento o coactivo sino presión ciudadana son llamados que van en la línea del proceso constituyente es lo que el proceso constituyente necesita para recuperar esta idea de representación que lo que pasa en la convención sea visto como representativo y no va a ser representativo porque alguien simplemente dice yo quiero representar o porque alguien fue elegido el solo hecho de ser elegido ya lo sabemos no asegura representativo va a ser representativo en la medida en que la discusión constituyente logre ser vista como un reflejo de esa otra discusión que está ocurriendo en la sociedad y eso no va a ocurrir por casualidad eso va a ocurrir en la medida en que el proceso constituyente en que la convención constitucional se deje interpelar por esas demandas que surgen de la sociedad de distintas maneras yo creo que eso como yo decía yo creo que esta es la cuestión crucial si el proceso constituyente si la convención constitucional no logra mostrar que una representación que no es una forma de engaño es posible entonces no va a ser la contribución que tiene que hacer a una forma política distinta más legitimada la cuestión de si va a poder hacerlo si va a lograr hacerlo bueno es creo yo la pregunta central de lo que viene pero ese es un punto sustancial Camila gracias Jaime y gracias Fernando también recuerdo cuando viniste el 2019 post estallido social a Temuco a la mayor en esa audiencia tan tan grande que hubo ahí y también a propósito de lo que estamos hablando tomé un curso tuyo de la Universidad de Chile junto a Chiara Saez de género cultura y comunicación que también se hizo en torno al proceso constituyente y ahí lamentablemente la virtualidad todavía no era tan tan afín y las clases se dictaban en realidad como en se grababa previamente no había una mayor interacción con ustedes así que agradezco este espacio porque por fin puedo hacerte esta pregunta que de hecho se la hice en su momento a Chiara que de hecho surgió una muy buena discusión a propósito de esto de tanto que se habla de la libertad de expresión justamente de hecho hace poco en las presidenciales fue una gran pregunta que le hicieron a Daniel Jaue ya a propósito de sus dichos de de los medios de comunicación y y allí en su momento cuando le pregunté a Chiara ahí me impresiona un tope gigante y aquí también hay una petición quizás como ciudadana también en tu proceso este de representante como constituyente ya aquí como hay un tope justamente dentro de esta libertad de expresión en todo este proceso de las redes sociales ya que existen hoy en día y que no son regulados o si son regulados son regulados bajo esta constitución tan antigua y sabemos obsoleta que tiene por ejemplo y aquí puse los conceptos leguleyos que tiene esta constitución derecho al buen nombre injuria deshonra el derecho a la honra difamaciones etcétera ¿cómo entonces podemos llegar o llevar a cabo una libertad de expresión que sea regulada justamente en estos nuevos contextos en el que estamos ahora y que no sean obsoletos y que no priven de hecho a estas ciudadanías de segunda clase ya que que han estado ninguneadas y excluidas históricamente frente a lo que son estas redes alternativas para poder comunicarse esa es la pregunta vaya pregunta a ver esa también es una materia en la cual yo estoy dispuesto a aprender porque aquí hay muchas hay muchas cosas nuevas que está pasando hay experiencias nuevas que se están adquiriendo en Chile o en otra parte etcétera pero ¿qué diría yo en general? porque así en particular no tengo una respuesta precisa pero en general yo creo que lo que lo que caracteriza a las redes sociales es la inmediación ¿no? antes la posibilidad de acceder a la discusión pública general siempre estaba mediada por la figura del editor ¿no? siempre había un editor que aseguraba por así decirlo que la comunicación propuesta era una comunicación adecuada para la discusión pública y eso por supuesto tenía un elemento de racionalización pero también tenía un elemento de exclusión evidentemente las redes sociales eliminan esa mediación y entonces eliminan esa exclusión pero también eliminan ese espacio de racionalización y entonces ¿cómo se produce la racionalización en las discusiones en las redes sociales? yo creo que es una pregunta abierta y probablemente el doctorado de ustedes es un lugar mucho más adecuado para responderlo o para tratarlo que las opiniones de un profesor de derecho así que no yo creo que este es un desafío que es bastante evidente para lo que viene ¿no? porque por supuesto el hecho de la inmediación y esta inicial falta de exclusión o sea inclusión de todos en el sentido que todos pueden participar hasta cierto punto es verdad no más porque detrás de eso viene la manipulación etcétera ¿no? la noticia falsa el uso de los más data para producir efecto entonces claro la solución habitual es la protección que reciben las personas es una protección contra los delitos que se cometen mediante la expresión ¿no? no hay censura previa hay posibilidad de difamación y otros injurias delitos que se cometen mediante la expresión yo tiendo a pensar esa protección tendrá que seguir valiendo aquí por cierto no hay ninguna razón para que no sea así yo tengo la impresión de que pensando en el debate al que tú hacías referencia la idea de que esto de que la manera en que se soluciona es por así decirlo llegando al final y creando competencias para pronunciarse sobre el desempeño de los participantes es altamente problemático yo trataría de anticipar la cuestión y diría ¿cómo configurar condiciones para una mayor racionalidad de la discusión esas condiciones pueden por ejemplo incluir la existencia de agentes públicos de verdad o sea que funcionen como agentes públicos también en fin de respecto de las redes sociales yo estoy más 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 en una etapa de interrogación que de respuesta pero tendría la misma actitud como la cuestión tiene que ser vista en términos de las condiciones de operación más que la posibilidad de llegar al final y calificar las intervenciones de los participantes muchas gracias 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 camila mauro un elemento que mencionaste fernando tiene que ver con orientar el estado hacia un modelo de desarrollo distinto y ahí hay algo que quiero cruzar un poco con lo que partiste haciendo tu exposición que tiene que ver quizás con este carácter más bien emocional del estallido social donde la demanda y tú lo dijiste muy bien tenía que ver con elementos sociales sociales emocionales desde que el transporte público sea más barato de que tenga derecho a una buena educación gratuita que tenga salud pensiones dignas etcétera etcétera de hecho la consigna era hasta que la dignidad se haga costumbre y también esa otra consigna que nace desde ahí no son 30 pesos son 30 años ese modelo de desarrollo distinto y esta idea emocional que da pie a esta segunda etapa que es justamente el proceso constituyente del que tú hacías mención tiene elementos bien sutiles que muchas veces probablemente la ciudadanía no observa porque no están tan a la orden del día nosotros nosotros no tenemos dentro de nuestra dentro de nuestras leyes o no se observa dentro de nuestras leyes por ejemplo la naturaleza como sujeto de derecho y ahí hay un elemento importante que tiene que ver con lo que tú planteabas respecto a este modelo de desarrollo y tú mencionabas dos temas el cambio climático que tiene relación justamente con esta idea de la naturaleza como sujeto de derecho y también la perspectiva de género que dijiste algo súper interesante respecto a que la desigualdad no se encuentra en las normas sino en las prácticas sociales volvemos en una cosa casi cíclica a la idea cultural cómo se puede establecer desde la constitución también esta concepción que está tan arraigada e insisto porque tú también lo mencionaste en una cosa cultural de lo neoliberal no solamente lo político sino que ya está arraigado lo cultural que tiene que ver con el individualismo con una competencia desmedida incluso con un lenguajeo asociado voy a ocupar la misma palabra que ocupaste tú porque me pareció muy buena a lo espectacular la espectacularidad la sociedad es el espectáculo de la que se habla tanto cómo ves eso cómo se va a configurar esa parte que tiene que ver con lo político que tiene que ver con lo comunicacional y probablemente tiene mucho que ver con la constitución también incluso en la discusión interna bueno yo creo que eso la respuesta es que yo espero que sea posible tematizar políticamente la cultura no tematizarla políticamente en el sentido de instrumentalizarla por cierto ese no es el público claro que sí sino que entenderla como un espacio políticamente relevante públicamente relevante de nuevo y que entonces no puede ser un espacio en que simplemente evolucione conforme lo empuja la fuerza de mercado yo creo que la de hecho yo le asigno tanta importancia a esto que yo creo que la nueva constitución solo se va a realizar cuando sea capaz de crear una cultura adecuada a ella o de de inducir la creación cuando se desarrolle una cultura adecuada a ella el negro digamos ustedes habrán escuchado mil veces a los defensores de la constitución actual cuando todavía tenía defensores cuando todavía había personas que se atrevían a defenderla sigue teniendo defensores pero ya no se atreven a defenderla que era común escuchar por ejemplo digamos usted dónde está el neoliberalismo en la constitución dónde la constitución dice que tiene un estado neoliberal claro no existe si uno le pone search no al texto constitucional y busca neoliberalismo no lo va a encontrar porque yo creo que la constitución es también una cultura con la cual una una determinada cultura que yo creo que en el caso de la constitución de los ochenta es una cultura en lo en lo cultural conservadora y en lo político económico neoliberal la nueva constitución yo creo que va tiene que crear su propia cultura tiene que inducir o fomentar el surgimiento de una cultura democrática que sea la que reemplace a esa cultura conservadora y neoliberal ¿cómo lo hace la nueva constitución? bueno yo creo que esa es una tarea primero fundamental para la política del día siguiente de la nueva constitución pero la nueva constitución podría podría inducirla de determinadas maneras por ejemplo solo por poner un ejemplo yo creo que la cuestión del cambio climático y entonces una nueva relación con las ideas de sostenibilidad medioambiental debería ser una cuestión que no solo tuviera su lugar en algún en algún artículo preciso de la constitución yo creo que en el preámbulo o sea a mi juicio en el preámbulo de la nueva constitución debería haber una declaración de que Chile asume ante la humanidad su responsabilidad por enfrentar el cambio climático Chile no va a solucionar el cambio climático por supuesto somos demasiado pequeños para eso pero tenemos una cuota de responsabilidad y esa responsabilidad la asumimos y asumir esa responsabilidad es una idea que después se puede proyectar en toda la constitución y que puede entonces ser uno de los puntos sobre los cuales se construya esa 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 cultura post neoliberal lo mismo creo yo que pasa con la con la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres también puede ser en España tiene la constitución española tiene estas cosas que ellos llaman los valores superiores de la constitución valores superiores son valores que irradian la constitución completa yo creo que deberíamos haríamos bien en gastar algún tiempo nosotros discutiendo cuáles deberían ser los valores superiores de la nueva constitución chinera Fernando bueno se nos acaba el tiempo tengo entendido que tú tienes otras actividades además ahora quiero agradecerte no quiero dejar de mencionar que bueno que has dicho cosas tremendamente interesantes que ha sido muy muy un aporte tremendo también para todos nosotros los que estamos en el doctorado y también todos quienes nos están acompañando en el día de hoy yo espero que sí que efectivamente haya un cambio más particular más radical en muchos aspectos sobre todo desde lo cultural también y agradecerte de verdad agradecerte muchísimo el que hayas nos hayas estado acompañando en esta en esta primer sí en esta primera charla en definitiva de este ciclo que vamos a estar desarrollando y que continúa el 8 de julio a las 3 de la tarde con José Joaquín Brunner donde vamos a tocar el tema de culturas académicas y mapas de acreditación Fernando muchas muchas gracias no muchas gracias a todos ustedes gracias por la invitación y mi saludo a José Joaquín gracias en tu nombre se los daremos se los daremos no te quede la menor duda muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos también con esto damos inicio a este ciclo de charlas al alero del programa de doctorado de la Universidad de la Frontera en la Universidad Austral de Chile doctorado en comunicación por supuesto muchas gracias nos vemos el 8 de julio hasta luego muchas gracias hasta la próxima gracias Fernando conmigo conmigo de la Universidad Austral